¿Por qué ha ganado tanto prestigio este grupo GEA, doctor? Yo creo que Santa Fe ha crecido muchísimo en lo que es la medicina, Santa Fe ha crecido muchísimo en lo que es nuestra área, en todos los diferentes sectores, sanatorio y a nivel hospitalario también, de los dos hospitales ha crecido muchísimo, ya sea por la formación de los cirujanos, ya sea tanto a nivel público como a nivel privado, y a su vez también del acceso en todo este último tiempo que tenemos todos los cirujanos y todos los médicos a la tecnología, al avance tecnológico de la formación. Hoy día, la verdad, lo que es la computadora, lo que es internet, lo que es la vida de comunicación nos permiten estar en vivo, en directo, en un congreso que se está desarrollando en Estados Unidos o en Francia. Y también es verdad que hoy día se está implementando mucho lo que es las relaciones internacionales, digamos nosotros básicamente, lo que es nuestro grupo, todos los años, dos o tres veces al año, estamos obligados a asistir a congresos afuera y asistir a rotaciones a centros hospitalarios, ya sea en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, que nos hacen mejorar y hacen subir la calidad de atención. Y yo creo que eso va en beneficio de toda la comunidad, primero la comunidad poblacional, pero también esto hace que crezca a toda la comunidad médica y bueno, yo creo que esto pasa lo mismo, digamos, en cada servicio, en cada grupo quirúrgico, gastroenterológico de nuestra ciudad. Los cirujanos del aparato digestivo no solamente son sus padres, usted y el doctor Sera, ¿hay alguno más? Sí, nosotros tenemos un grupo amplio, digamos, pero básicamente lo que es la especialidad quirúrgica de cirugía en quirófano, está, aparte de lo que vos nombraste, está el doctor Ruiz Guillermo, que está fundamentalmente, es cirujano general, pero está a cargo del desarrollo de lo que es la cirugía bariátrica, de la cirugía obesidad, y está el doctor Brian Evans, que está a cargo también de la cirugía fundamentalmente mini-invasiva, mini-invasiva. Y después tenemos todo el área quirúrgica que nosotros llamamos endoscópica, que también hoy día ha desarrollado y está avanzando muchísimo, que está a cargo del doctor Wimov, con todo un grupo de trabajo, doctor Bulán, doctor Aguilar, doctor Giannetti, que van ganando terreno en la utilización de la vía endoscópica para tratar diferentes afecciones del tubo gastrointestinal. Doctor, lo invitamos para una próxima ocasión para responder preguntas de los televidentes a través de la televisión. Es usted muy amable y gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias.